¿Cómo están, señores y señores? Nuevamente aquí desde Sempiterno, por supuesto, la cafetería de especialidad de la región Aconcagua. Hace calor, pero igual puede venir a tomar un cafecito también. Todos los productos son de primera calidad acá, en lo que es Tralaviña con Freire. Saludos a Giancarlo, saludos a Bárbara y a toda la gente que está acá en Sempiterno, señores y señores. Antes de presentar y agradecido de los apreciadores, vamos a saludar a nuestra querida amiga Valentina Clavero, que es abogada, también tiene a cargo el pub Estación Riquelme. ¿Quién nos ha divertido ahí? Después vamos a darle la biografía. Técnico en explotación minera, en fin, ella nos va a contar para no nos latirlo. ¿Cómo está? Aplausos para ella, Valentina. Bien, gracias. ¿Cómo le va? Todo muy bien, acá pasando el día. Pasando el día caluroso, ¿eh? Caluroso, sí, ha estado caluroso, pero para el domingo viene lluvia. Bueno, tengo que pasar algo. ¿Para el domingo viene lluvia, dices tú? Así dicen. Mira, para protegerte, querida amiga, la verdad, te voy a invitar a la galería comercial. Porque eso uno lo refresca, lo protege. Si la señorita productora me pone el papelito, no tengo ningún problema. Ahí sí, por supuesto. ¿Quieres construir una casa firme, sólida? Te invito a Gaita Ingeniería, por supuesto. Calle Jolos Naranjo número uno, lote número uno acá en San Felipe. La verdad que primer nivel en construcción, primer nivel en materiales, todo certificado y una gran empresa de Gaita Ingeniería. Así que saludos para ellos, muchas gracias. ¿Sabes qué? En este sentido los dientes son importantes. Claro. Hay que tener buena dentadura. Para la sonrisa. Hay que darse los dientes primero que nada, ¿cierto? Y hay que tener una buena dentadura para la sonrisa. ¿Y dónde tienes que ir? A CEDEN. Te invito, Valentina, a CEDEN Prat 585 acá de San Felipe. La verdad que pabellón quirúrgico, ondodoncia, etodoncia, todos los profesionales dedicados a la salud dental, kinesiólogos, más de 30 años. Así que saludos, Mauricio y Sepulveda de todos sus hijos. O sea, bueno, quieren verse bien, tan bien como nuestra invitada, como la productora, no como yo, por supuesto. Budi Budi Gym Club acá de San Felipe, Navarro, Valentina, al llegar a O'Higgins. Perfecto. Más de 30 años también, Maribel, Antonio, son los instructores, los dueños, así que te van a atender como siempre te han atendido súper bien y además que aprovechen ahora porque ya está el calor y la gente empieza a sacarse la ropita para verse muy bien, por supuesto. Y bueno, las joyas son importantes, elegancia también, un pendiente, un arito. ¿Dónde tienes que ir? A Joyería, Relojería ZH, Salinas 156, Ramón Zúñiga, su gerente general, nos deja el siguiente mensaje comercial. Hola, ¿qué tal amigos? Ramón Zúñiga de Relojería ZH. Hoy les vengo a mostrar unos hermosos relojes de varón y de dama de la marca Reebok. Los invito a conocerlos. Ahí estaba Ramón Zúñiga, muchas gracias Ramón Zúñiga. Ya, ya entramos de lleno. Muchas gracias a los piseadores. Nos quedan varios minutos, ahora lo alargamos. Oye, mujer multifacética, como todas las que han venido acá, alegre, joven, no, así le da porque me falta respeto para mí. No, pero tiene menos de 30. Digámoslo. Oye, ¿cómo lo haces tú para compatibilizar tantas cosas? Porque estar a cargo con tu pareja, obviamente, de Estación Riquelme, debe ser complejo. ¿Por qué no nos cuenta a la gente? Bueno, es bastante complejo. Ahí tenemos que estar codo a codo y la energía es lo más importante. Como conversábamos con la productora, el rubro. Yo voy a conversar, ¿ah? Como es el rubro, es entretenido. Entonces, ahí uno le da, en la mañana tenemos la faceta de oficina. Ya, ya. Y en la noche tenemos la faceta de bar. Entonces, las ganas siempre se pueden. Pero eso empieza como una idea de quién, tuya, de ambos. Empezó como una idea, se nos presentó la oportunidad de tener un bar, lo cual fue muy difícil porque todos nos decían un bar en pareja, es complejo. Y más o menos ya Enrique Hermes. Enrique Hermes. Era difícil, sí. Que dicen que es un mal lugar para tener un bar. Entonces, nosotros le empezamos a dar otra forma de vida a ese lugar. Entonces, tratamos de tener como un bar de barco. Ah, ya empezó la idea en conjunto. En conjunto, claro. Fue difícil, me imagino, los permisos también, para dónde direccionar. Porque, claro, tienes que direccionar el tipo de público. Claro. Por ejemplo, no se va a vender la cañita de vino, se venden cosas pro. O sea, ¿quién delusió eso? ¿Vos también? Ambos, sí. Fueron conversaciones. Nosotros, en principio, éramos clientes de Estación Riquelme. Ya. Porque nosotros compramos el derecho de IAP. Ya. Entonces, nos gustaba, nos costaba mucho, en verdad, el lugar, el local, que era tranquilo para ir a conversar, no para ir a loquear la verdad. Ya, ya. Bueno, entonces, nos gustaba y fue una decisión a tonta y a locas, que fue un día domingo vinimos a ver el bar, dijimos, ya, lo abrimos mañana y lo hicimos así. Él se fue a acostar porque estaba muy nervioso. Ya chuta. Usted se puso los pantalones. Claro, y después yo lo llamo y le digo, no, bomba, llegó gente. Entonces, de a poquito hemos ido levantando. Qué bueno. Porque fíjate que hace poco día atrás fue el Día del Niño. Claro. ¿Ya? Y a mí me dio la atención porque, bueno, Simpiter no siempre está lleno acá. Ah, le va muy bien a Giancarlo. Pero ese día el resto de café, el resto de comercio acá en el centro estaba lleno. Por lo tanto, hay dinero. Hay ganas de hacer cosas. No. Y la propuesta tiene que ser diferente para que los clientes también vayan a tu local. ¿Cuál es la propuesta diferente? Nosotros, nuestra propuesta es de partida la entretención y la buena comida. Ya. Nosotros mezclamos el trago, que es lo principal por lo que se va a Estación Riquelme, pero también con la comida tenemos el mítico completo, que la verdad... Yo soy una catadora de completo de la vida. Mira, catadora de sommelier, digámosla. El sommelier de completo. El sommelier de completo. Bueno, bueno, ya. Yo también he tenido la suerte, gracias a Dios, recorrer también lugares gourmet y no hay como el completo. Sí. No hay como el completo. Es que es tan versátil. Aunque uno lo esté tomando, pero en la noche cuando sale le da un bajón de ánimo, de energía. Claro. Incluso con el tecito. Nosotros vendemos el tecito con el completo también, porque es tan versátil para el desayuno, almuerzo, once, a cualquier hora. Oye, ¿tú tienes hijos? No, no tengo hijos. Mira, o sea, tú más libertad también en ese sentido. Claro. Ok, bueno, obviamente te arregló algo, pero más libertad. Tienes 26 años, digámoslo, súper joven. Pero cuesta un poquito, tú también egresaste derecho. Sí. Tienes también tu consultoría. Claro. ¿Ya? Hacemos consultoría. Entonces tienes que tener a homologar los dos trabajos. De repente, ¿cómo lo haces para descansar? No te vayas a tomar el mismo trago ahí mismo. ¿A dónde vas tú? La verdad, sí, es súper difícil el tema del descanso. Ya en este año y medio que ya tenemos con el VAR, compatibilizar ambos trabajos es súper complejo, porque nosotros mismos nos dedicamos, por ejemplo, a hacer las compras. No estamos como externalizando muchas cosas. Ya. Entonces, ¿por qué uno tiene que estar ahí para dar un buen servicio al cliente? Sí, ojo, el dueño engorda el ganado, sí. Exacto. O sea, pero me imagino que te ha costado de repente compatibilizar, porque hacer consultas legales igual requiere un tiempo, tenés que estudiarte los casos. ¿No ha habido roces ahí con tu pareja un poquito? Más que roces, a veces diferencias por los tiempos, porque decimos, ya tenemos que tener un tiempo para nosotros. Eso. Y decimos, ya, vamos al VAR y después vamos a salir a comer, pero nos quedamos en el VAR ayudando, porque siempre hay algo que hacer. Y digo, ¿para qué vamos a ver si tenemos los completos de las cuestiones aquí? Exacto. Y nos terminamos comiendo ahí y atendiendo. Nos preparamos los competidos. Oye, bueno, tú eres mujer ahogada, cuéntame un poquito, cambiándote un poco de arista, pero siempre lo legal. ¿Cómo es la mujer chilena? ¿Es muy feminista? ¿Se pasó Samoa al feminismo? Yo no estoy muy de acuerdo con el feminismo extremo. Claro. Si hay los derechos que ganen lo mismo, que sean tratadas igual, que no haya violencia, y si una mujer no quiere estar con un hombre, chao nomás y viceversa. ¿Cómo está la sociedad? La sociedad, yo creo que el feminismo extremo se ha pasado un poco, pero si nos ponemos a ver en cuenta del ámbito legal, el Código Civil es feminista, o sea, es machista por todos lados, porque tenemos el artículo 150 del Código Civil. ¿Cuál es el artículo? De las mujeres cuando están casadas en sociedad conyugal, tienen que pedirle permiso para el hombre o demostrar lo que hacen. Entonces eso yo lo encuentro demasiado retrógrado para la... ¿Nos ha derogado eso? No, han dicho que lo van a derogar, se ha estado trabajando, pero nadie hace nada por eso. Mira, y hay otra cosa que no sé el artículo, pero sí la idea, que fíjate que muchas mamás que han sido asesinadas, femicidios, no pueden sacar el dinero porque lo tiene también la familia del papá, la pareja. Y se quedan ellos con el dinero, entonces... Vivimos en una sociedad que está hecha con leyes machistas, pero que no se hace mucho por cambiarnos. Porque es importante también, ahora la mayoría de las mujeres trabajamos, tenemos nuestras cosas, entonces, que si yo me llevo a casar con sociedad conyugal, tengo que ir con mi marido a todos lados para que me dé permiso prácticamente, entonces... Lo dijo Valentina, háganle caso, señores legisladores, por supuesto. Bueno, y nos queda... ¿Por qué? Lo vamos a pasar un poquito. Y en el tema... ¿Por qué? Seguridad, porque claro, tú tienes un local nocturno, hay presencia policial por el sector, ves complicado, o los medios, nosotros agrandamos el tema. No sé, es así el tema, es complejo. Incluso nosotros con mi pareja, por eso es importante que siempre estamos los dos porque no se ayudan mucho a los emprendedores nocturnos en el tema de la seguridad. Carabineros se aporta un 7 con nosotros, nosotros los llamamos, pero por ejemplo a veces pedimos de la municipalidad que hagan rondas y no se hacen. Y de ahí Riquelme para adentro está olvidado en ese sentido. Incluso los mismos vecinos nos dicen que nosotros le hemos dado vida al lugar para que se fueran otras personas que no querían ellos. Lo dice ella que está ahí al pedo del cañón. Valentina querida, Valentina Cravero García, 20 segundos a esa cámara para decir garabato, si quien lo dice, si quien no, lo que quiera de ahora, ya, dale nomás. Más que garabato. Es que hay un artículo que éramos los terceros más garabateros de Latinoamérica, ya, dale nomás. Darle el apoyo a todos como emprendedores. Es importante que nos unamos. Estas instancias son súper influyentes en lo que estamos haciendo porque es necesario que todos estemos unidos y no separados. Nos tenemos que acompañar. Es difícil. Todos los que somos emprendedores sabemos que es difícil llegar a ese tema en donde estamos. Entonces, llamar al apoyo entre todos y defendernos nosotros mismos si no nos ayuda la autoridad. Oye, aplauso para esta gran empresaria abogada también. Y si quiere comer rico en completo o un copetito rico, ¿a dónde tiene que ir? A Estación Riquelme. Por supuesto. Sí. Nosotros nos vemos la próxima semana. Agradecer a los pichadores, agradecer a Paola, agradecer a ti. Muchas gracias. Valentina por haber venido y agradecer a Sin Peter. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. 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 Chau.